a las buenas tiempo de adquisiciones más de un mes o no sé cuánto porque ya no llevo un ritmo porque no sé no puedo tener tiempo para hacer los vídeos entonces acumulo unos cuantos y luego ya no sé ni cuándo los he comprado ni nada pero bueno lo voy a enseñar y he dejado unos pocos fuera que son de disco son tres o cuatro nada más pero bueno y luego hay otros de disco que son los de psp empiezo por los de psp estos realmente no sé ni muy bien como los pillé creo que eso fue un pack un pack que ya no sé dónde los pillé buscando sólo uno pero venía en pack y bueno no quedaron mal a mal precio entonces gasol london que es como un gta debe ser como un gta vamos en platinum que no me gusta mucho la caja pero venía en el pack y tal otro que venía en el pack es este que bueno dicen que no es muy muy malo pero yo no soy de monster hunter entonces bueno pues nada para la colección y ya lo digo venía completo y para la españa así que para la colección y queda genial este ya no debería en pack ya no sé ni dónde ha entrado saldría muy barato porque yo andaba buscando los rick race yo lo quiero normal y corriente pero habrá venido en un pack y bueno está en italiano creo que es pero bueno aquí está y los rick race siempre son jugables sean donde sean y bastante divertidos este sí sé dónde lo pillé que fuentes me lo enviaron este fue muy muy barato no sé si fueron 5 euros más dos de envío y luego en guanapú pues está bastante más precio y es que jugué el dpi 3 un poco para probarlo y me gustó mucho así que me cogí este cuando lo vi barato pasa que lo está bastante tocado un poquito con tocado y tal pero bueno vino en español y completo así que por 7 pavos no está nada mal con todo y lo bonito es que viene contra portada pero bueno otro juego de psp me gustaría jugarlo este que viene también en italiano que seguramente sea del otro pack o algo el también completo este lo jugué en xbox 360 o algo así el 2 y bueno no está mal tampoco este no me acuerdo y este es el que del pack de los españoles del que venía en el pack españa este es el que venía buscando que nunca me imaginé que un clásico si había aparecido en la psp y bueno lo encontré por el pack barato y venía completo para la españa así que lo pillé y ya lo tengo para la colección jugarlo casi imposible pero bueno seguimos por la consola de nintendo de portátil que también pillé unos cuantos packs o sueltos y bueno el primero es este driver 3d que en un vídeo que vi por ahí es para el italiano los de italia suelen traer tape latina por delante y bien un vídeo que era de los que hacían que explotará los gráficos de la de la de la 3ds así que bueno lo vi muy barato en un pack que encontré así que ya lo tengo está completo así que bien uno que entró con el pack que es este que incluso tiene español aquí y todo pero yo yo esto suele ser solo para la caja por si lo utilizo para meter un disco de un juego de de gameboy de gameboy advan y así pues este es de casinos que a mí el casino pues como que ni me va ni me viene otro de carreras el asfalto 3d que este el compañero del canal creo que lo jugó y le pareció bastante chulo también completo este sigue bien completo de que trae el papelito rojo de los puntos sin rascar esto es muy importante pues se van a poner seguramente flipantes a buscar los puntos así que bueno otro de coches para 3ds aumentando luego cogí este el climber de donking con este no he probado nada no he podido probar ni nada y no sé yo creo que para mí que es diferente que los otros que donking con viene con su manual y panfletito de puntos que creo que es si están no rascados pero si marcados pero bueno bastante bien qué pasa que cuando yo lo pedí lo pedía es muy barato no sé cuánto realmente fueron creo que fueron 10 euros con envidio y todo pero cuando llegó vi que estaba la carátula bastante marcada por ahí rota y bueno es para el francés para el italiano lo que sea pero bueno el juego está en español igualmente en el pack ese entraba también este o por ahí no sé que ni de qué va realmente también está en español y bueno pues nada un juego que no sé exactamente ni qué es a lo mejor de guerra y punto otro que este sí que lo pillé dos juntos y este solo lo cogí por por hacer bulto básicamente y bueno por si acaso coge la caja el siberia también trae español viene completo también y bueno pues éste también no sé ni de qué va porque aquí sólo sale una foto y no sé qué hace pero también debería ser no sé táctico o algo de eso pero bueno para la colección y uno de los que supe que existían y bueno pues no es de la saga que yo siempre digo es mario no me gusta mario pero llevando el nombre también de donkey pues hay que pillarlo este es palitalia como digo de la pegatina esta está metido a no pues lo he sacado pero lo he probado viene completo y lo he probado y es no sé tipo lumi pensé que era de otra manera pero es tienes que llevar a marios por lo menos yo era una partida que ya estaba empezada entonces yo tenía que llevar a dos marios hasta una puerta entonces hay enemigos hay pinchos no sé qué tienes que mover cintas transportadoras y bueno pues eso luego no es brain tightening este me lo regaló el compañero del canal el soldado universal que ya no me acuerdo ni qué segunda parte era de este juego porque esto es una segunda parte de un juego pero que le pusieron soldado universal y lo he metido aquí le tengo que hacer la carátula así que ahí está luego empezamos por la portátil y otra portátil de sony así que es la siguiente modelo y tengo seis juegos seis juegos que es una de las consolas que yo más quiero coleccionar y me faltan dos creo que son bastante importantes para mí y el fallo que tengo yo es que voy buscando eso si al final compro otros que veo baratos que suelen estar baratos y los encuentro y los cojo en un pack o algo este no creo que lo juegue es muy famoso pero es este dangaropa no sé qué y lo que sea está en inglés creo yo que no vino español y me gustó como me lo mandaron que ponía pues gracias ahí con él con el osito famoso del ganga rompa y nada pues lo he probado funciona completo me salió muy barato por eso lo pille y este ronda por lo menos los 35 40 pavos y a mí yo creo que me valió 15 euros entonces lo pille por eso y claro pues yo que sé para la colección porque no es un juego que me guste ni nada pero la colección de play shape de vita lo físico no es tan extensa entonces bueno los que voy pillando baratos y aunque no sean de mi gusto por los pillo otro que pille que lo tenía en japonés es el black bull black blue de lucha también para el francés para italiano y nada pues esto ya lo había intentado jugar en japonés en japonés se entendía poco pero era solo dar patadas pues es que ya está por lo menos en inglés en uno de los juegos que estaba buscando yo de la vita que me jugué el 3 y el 4 y no lo daba encontrado barato y no lo encontraba barato y eso y lo encontré en ces y lo tuve que pedir enviar y bueno no salió nada barato nada caro pues fueron de 12 euros con envío y es este guardia de cara qué pasa lo pegué en ces y me vino en italiano o en francés no lo sé pero bueno es un juego que se busca donde se busque y no baja de los 20 pavos a lo mejor este sí que está metido en la consola para probarlo y no creo que lo pueda jugar pero sí que me jugó el 3 y el 4 y me gustaban bastante empezaban bastante fácil y luego pegaban un subidón de la leche de difícil bueno este es de game de los que ponen los cinco pavos un lego ninja no tiene más porque ya está y ya está no puedo contar más de este bueno y esto es una saga de las que dije que yo no me gustaba nada pero que me he jugado todas y seguramente siga jugándolas y este pensaba que lo tenía en la colección pero me ha tocado buscarlo y bueno no es este más que un charter el abismo del oro para mí pues es un juego ni fu ni fa y punto y se acabó me lo mandaron con esta fundita así que yo ni se la quito ni nada y bueno fue por guapo está por 22 en ces y este es uno de los juegos que o se buscan en español o si se buscan en pal francés o pal italiano o algo puede que no venga de español que a mí me pasó entonces ya lo conseguí en español y fueron 10 euros más el envío me parece fueron 14 pavos así que bueno ya está la colección aunque no sea de las agas que me gusten a mí y uno de los que yo buscaba también y que suelen ser caros y que lo tenía todavía puesto como favoritos para por si acaso cogía y luego me dije que estaba en la caja de compras es este mortal kombat el mortal kombat aquí en vita viene con kratos para jugarlo yo sé que he usado para jugarlo y bueno como soy bastante malo jugando a los de lucha y te tienes que aprender los combos y tal pues no he hecho una mierda pero es bueno así que mortal kombat también para ver persevita así que son otros seis juegos de vita bastante bastante ampliando la colección de vita y me va gustando bastante y bueno luego entramos en la cartuchería de la nintendo 64 que la cartuchería de la nintendo 64 mes a mes va explotando y va sumando bueno el primero es este micro machine que lo he probado y se controla bastante mal bueno se controla bastante mal es que es diferente totalmente como se ve entonces se ve desde arriba y bueno viene un poco tocada la pegatina atrás pero bueno estos son juegos que cojo en pack y no sé no sé si llegaran a los 10 euros 12 euros una cosa así me gustaría cogerlo en completos pero ya se salen de madre y sería uno cada mes o una cosa así entonces a lo mejor le hago la caja repro cuando sea o lo que sea pero bueno por ahora ahí se queda otro que creo que es que ya lo saqué pero lo saqué porque tal ese es el gs y nada es un juego de plataformas y ya está creo que ya lo he sacado en otro vídeo pero lo tengo aquí por algo bueno uno de los que el mascarillo es este roa ras 64 lo he probado y es típico de cuando de esta época yo jugaba el de en boy creo y es que me ha recordado totalmente a ese a ese juego moto patadas pues pegas con una cadena a los contricantes que se caigan y que ganen la carrera y cosas así solo me da tiempo a probarlos a ver si funcionan y poco más y ya está pero está muy bien muy buen cuidado y este sí que en cartucho o si fueron no sé no me acuerdo no quiero decirlo pero sé que es un poco más caro de lo normal y en caja ya se pasa de los 80 90 pavos seguramente porque tenía el gs aquí pues porque tenía el gesto en el gest 3 aquí gest 2 no sé si existirá porque yo no he encontrado pero aquí está el gestos y el gest 3 y bueno lo peor es que es eeuu que no sé si es eeuu o yo que sé qué pero bueno es el paul europeo pero luego cada país tendría el suyo y entonces este no sé dónde viene exactamente sé que está en alemán o en inglés no me acuerdo ya eso bueno uno que he probado esta misma mañana que este es de cash converter y valió seis euros o cinco pavos y es este de golf bueno sólo he probado un hoyo y como está en inglés no lo pillaba muy bien pero me ha parecido bastante malo bastante bastante malo y nada pues el tío sale sale así en imagen real y luego pues el campo es en eso en videojuego bueno otro que he probado esta misma mañana también es este nba de kobe bryan para no sé si se revalorizará este por por eso aunque ya lleva ya hace tiempo que pasó lo de kobe bryan pero bueno este este también es muy barato y lo he estado probando y nada he tirado dos una canasta he fallado y punto y se acabó bueno y este también lo he probado esta mañana y también me parece bastante malo en inglés tampoco me he enterado de mucho pero es bastante malo con el auto apuntado a lo bestia y no sé ni lo que tienes que hacer ni nada aunque también es un juego que se ve ronda los 20 25 euros en gualapú o por ahí solo en cartucho y a mí me valió bastante bastante menos después está la segunda parte de nuken nuken este es duke nuken en 0 euro o algo así y bueno este creo que sí que no lo he probado no lo he probado nada y sí que es paul fra paul francia y no sé si voy a entrar en francés pero bueno me valió bastante poco y si lo vas a buscar en europeo o tal o en español también se sube a los 40 a lo mejor 40 pavos luego otro que supuestamente es el mismo que que otros juegos otro juego que hay en en internet 4 pero es este mortal kombat trilogy y lo pillé y bueno otra saga que no me gusta y que hay que pillar este juego porque es para uno de los famosísimos y me ha costado mucho encontrarlo más o menos a buen precio y es este celda mario asmas este ya son bastante y para encontrarlo barato a mí me ha valido un precio con 25 pavos y joder me ha costado encontrarlo hay que abrirlo para ver si es el original y todo y nada lo intenta probar esta mañana pero la consola que tengo no tiene el expansion pack así que me dice que no puedo hacer nada con él y estos son los cartuchos y luego completos pillé este torralli en paul francia o para eso muy barato este no suelen ser caros es bastante bueno de conducir y bueno este pues lo dicho otro barato es este fórmula 1 o 2 o algo así este viene con todos los y demás por detrás y bueno suelen ser baratos de pillar entonces completos de maravilla yo le he puesto la funda de plástico este viene de inglaterra que me lo trajeron calmado en 64 lo he probado viene también el español ahí en la caja lo he probado y estaba yo solo en el circuito y de repente pues aparecieron más y tal después de unas vueltas que empecé a dar por la ciudad y mi pantalla es plana se ve bastante cutre entonces no puedo decir mucho pero un karma lo conocen de todos de los 90 luego está este que es bastante bueno de conducir lo he probado y bueno es chunguillo de manejar bueno de manejar no pero de ganar sí y bueno también tiene el español por detrás y también este será de francia o país y también es un juego que completo no no es muy caro y luego está el world driver este también sólo trae tres idiomas por esto están todos completos y probados y bueno este también es como el otro que es bastante difícil de adelantar a la gente hay que ir bastante bien conduciendo y luego voy a enseñar ya la consola última de nintendo la más nueva que voy a empezar bueno pues por yo compré juegos básicamente de los que veo que parece que me van a gustar pero luego no puedo jugar y es este es line este no sé qué decir es un tío con espada que es muy sangriento 2d y pixel art y bueno lo pillé más o menos barato no sé cuánto fue en español viene así pero bueno este viene de francia o país y este sí que lo quiero jugar pero lo dicho quiero jugar tanto que luego no tengo tiempo para ninguno otro que también lo vi anunciar y dije este parece al metal es luz y lo quiero pillar y lo piqué recién salido fueron 20 pavos en el media mar está presentado y se queda así porque lo tengo ya en la consola pirata y este es muy parecido al metal loop o sea igual en vez de con los tíos del metal loop pues son orcos y se ve igual disparan una barbaridad y todo y luego es el juego que ha salido este mes que no lo iba a pillar porque el compañero dijo que sólo habían mejorado los gráficos y poco más entonces no lo iba a pillar pero vi que empezaron a a faltar por todas las tiendas entonces mire por un montón mire por un montón y al final lo conseguí en media mar y es este metro y prime este son todos los que me gustaría jugar aunque este ya 3d y creo que me va a gustar menos que los demás así que bueno es de los que quiero jugar lo tengo ya instalado en la consola está presentado pero lo dicho la tengo pirata entonces está instalado en la consola y va a poder jugar y es uno de los que a lo mejor en semana santa le doy un tiento así que esto es todo y para los siguientes meses nos veremos suscribiros si os da la gana y hasta luego